¡Suscríbete y activa la campanita! Señorita, ¿qué es lo que le está pasando? ¿No es que casi me tumba? Señor, por favor, se lo suplico, me vienen persiguiendo, ayúdeme ¿Quién la va a estar persiguiendo? Por favor, señor, ayúdeme Ay, sí, 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 métase aquí, métase aquí, métase, métase, métase Quédese calladita, quédese calladita, por favor ¡Ey, tú! Me ha visto una chica, una tía de novia, pasa ahí por aquí ¿Una chica, una tía de novia? Sí, 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 va por allá, va por allá Señores, va por allá, señorita, va por allá ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro, va por allá Vaya, la van a alcanza La cara no se escapa, vamos Vaya, está por allá Señorita, ya puedes salir tranquila, ya se fueron esos hombres ¿Estoy seguro, señor? Sí, estoy seguro, pero también necesito que me diga qué es lo que está pasando porque no entiendo nada Señor, mira, lo que pasa es que ese que va vestido de novio, yo me iba a casar con él, pero yo no quiero casarme, lo que pasa fue que él le dio una cantidad muy fuerte de dinero a mi papá y yo no me quiero casar, por favor, ayúdeme, que no quiero que yo me vea, por favor Tranquilícese, tranquilícese, cálmese, ¿sí? Por favor, tranquilícese Señor, por favor, mire, mire Sí, sí, quédese ahí, quédese ahí, quédese ahí, tranquila, tranquila, tranquila Oye, tú, ¿por qué no mentiste? No vimos a nadie por allá ¿Cómo que yo en ningún momento le mentí, señores? Por ahí fue que se fue, ¿yo qué puedo hacer, señores? ¿Qué crees? ¿Que no está viendo la cara o qué? Ay, no, no, señor, yo no le estoy queriendo decir nada malo, simplemente es que por ahí fue que se fue ¿Y esto qué es? ¿Tú crees que me está viendo la cara de tonto o qué? De aquí nadie se va a meter ¿Tú sabes con quién te está metiendo? Por encima de mi cadáver Suelta eso, si no te vas a arrepentir ¡Loco estúpido! Ey, 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 ¿qué está pasando aquí? Vierta Oficial Suéltelo ¿Está loco? ¿Tiene a alguien? ¿Secuestrado? Suéltelo, al suelo, los tres ¿Tiene a mi novia secuestrada? Al suelo, le dije, usted también Oficial, oficial, escúcheme, por favor Estos hombres y estas mujeres quieren secuestrar a una persona oficial Pero explíqueme bien, ¿quién tiene la razón? Mi jefe Oficial, este señor tiene a mi novia secuestrada ¿Pero cómo así? No, señora oficial, escúcheme, por favor Mire, allá adentro tengo una chica vestida de novia Que estos hombres la querían raptar Eso no es cierto Obsérvelo, por favor No le esté mintiendo, señorita Señorita, salga Señorita ¡Ey, ey! ¡Suéltame! Suéltalo Yo me encargo Señorita, ¿qué fue lo que ocurrió? Mire, señor oficial, lo que pasó fue que... Voy a pedir aquí a los presentes, por favor, que se levanten Un momento, por favor De todos los que están aquí presentes, quiero saber si hay alguno que se objete por este matrimonio Si es así, que hable ya o que calle para siempre ¡No me caso! ¡No me caso! ¿Qué está mirando? ¡Síganla! Las manos a la cabeza Pero, señor oficial, ¿qué pasará con aquellos dos? Ahí delante hay unos colegas míos Se van a encargar Mira, muchísimas gracias, ¿verdad? Es un abuso lo que ellos querían hacer conmigo Querían obligarme a casarme con esta persona Y yo no lo quiero No se preocupe, señorita Usted va a recobrar su libertad Vámonos Queda detenido ¡Vámonos! ¡Me lo vas a pagar! ¿Qué es lo que le va a pagar? ¿Tú vas a ser mía? ¡Mía! Un millón de gracias, señor Porque si no hubiese sido por usted Yo no sé dónde yo estaría en estos momentos Tranquila, no se preocupe por eso Lo importante es que hice lo que tenía que hacer Ya, tranquilícese, relájese Las autoridades se encargarán de esos delincuentes, ¿sí? Lo bueno es que no se la pudieron llevar O si no, ¿quién sabe qué le hubiera sucedido?